Yo, estoy adivinido, en el equipo invencible, demostrándole al mundo que somos cabeza y no cora. ¿Quién va a responder mi interrogante? ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Vamos a ver quién es el ignorante, ¿por qué me ven detrás y voy delante? Si yo ando con el más gigante, ¿por qué me ven detrás y voy delante? Disculpe si le sueno arrogante, es que de verdad yo estoy adelante. Que alguien se levante, que venga y responda mi interrogante, ¿por qué muchos ven detrás al que va delante? ¿Por qué será que al escucharme me creen ignorante? Porque creo en un Dios poderoso gigante. Que yo voy detrás, eso es lo que tú te crees, lo que pasa es que tú ves el mundo al revés. Pero el jefe que controla el mundo que tú ves, ¿cómo lo ves? Yo lo tengo bajo mis pies. Yo no subestimo ni ataco a los seculares, sé que muchos tienen talento y son profesionales. Pero saco mi bazooka si se pasan de anormales, comparando chicas con animales. Ojalá no saben que en el género hay contaminación y que algunos necesitan de mi corrección. Y no es la música, es la letra la que trae corrupción, pero yo no soy problema, soy solución. El que me llamó a mí me dijo que yo era importante, él me sacó de atrás pa' ponerme alante. El mi padre y yo su hijo, oye que interesante, pertenezco a la familia más importante. ¿Quién va a responder mi interrogante? ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Vamos a ver quién es el ignorante, ¿por qué me ven detrás y voy delante? Si yo ando con el más gigante, ¿por qué me ven detrás y voy delante? Disculpe si le sueno arrogante, es que en verdad yo estoy alante. Cuando miro atrás, veo un mundo en decadencia, el hombre se cree sabio en su propia inteligencia. La juventud, el blanco de la indecencia, y viven en el mundo de la apariencia. Cuando miro atrás, en el género la tierra está seca, al dinero y a la fama se le llama la meca. Un cartel de bandoleros rompe la discoteca, todos quieren ser calle y su alma está hueca. En la tierra todos quieren ser jefes, pero allá arriba solo tienen ceros y efes. Eso veo atrás y aunque me llamen, me quetece, diré la verdad, ¿qué te parece? Pero me volteo hacia adelante y veo algo increíble, violentos inmortales y un equipo invencible. Contra viento y marea no ven nada imposible, un linaje escogido que es indestructible. Y no solo eso, puedo ver mucho más, cuando estés delante tú también lo verás. Veo jóvenes que llevan un mensaje de paz, alcanzando desde adelante a los que están atrás. ¿Quién va a responder mi interrogante? ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Vamos a ver quién es el ignorante. ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Si yo ando con el más gigante. ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Disculpe si le sueno arrogante. Es que sea verdad, yo estoy adelante. Y yo no seré una famosa estrella del reggaetón, pero en el cielo tengo una corona y una mansión. Hasta los que van detrás saben que tengo razón, pero prefieren llevarme la contradicción. Porque mi luz brilla mucho más, sienten celos. Ellos dicen que son calle, pero yo soy cielo. Otro nivel de vida y sin morder el anzuelo, con espacio para todos los que buscan consuelo. Ya no sé, no me lo digan, mi canción es larga. Pero si el mundo presiona, que sienta mi descarga. Y si quieren hacerme la vida amarga. Tranquilo, yey, yey, que papá se encarga. Somos otra cosa, Dios hizo el trabajo. La vida de la calle nos queda muy por debajo. Escucha el mensaje que conmigo te trajo. Y no te hagas de la vida larga, que me relajo. Yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que yo. Pa' que no digan, oye, el redimido seguí yo. Pero si usted no tiene al que tengo yo, usted sigue siendo cola y la cabeza yo, ¿oyó? ¿Quién va a responder mi interrogante? ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Vamos a ver quién es el ignorante. ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Si yo ando con el más gigante. ¿Por qué me ven detrás y voy delante? Disculpe si le sueno arrogante. Es que es verdad, yo estoy adelante. Wey, detrás hay un Akumai que critica y delante un Kille que predica. La palabra que me rige mi pana, eso es más actualizada que el periódico que va a salir mañana. Así es, adelante. Y allí, tú eres el próximo. Estereoponics. Ella González, que apunta en otro. Mientras llega, el exterminador. I'm coming soon. Revivido. 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 Gracias.